En lo que parece ser el relevo de fuerzas federales a Michoacán, la mañana de este miércoles cientos de elementos del ejército mexicano arribaron a la capital del estado procedentes de la región de Tierra Caliente y Costa. Medio centenar de camiones, camionetas y homer con personal militar y cargados con todo tipo de enceres ingresaron a Morelia por la carretera Páscoro luego de participar durante meses en esa zona donde se han reforzado los operativos de seguridad durante los últimos meses. Alineados en tres convoys, las unidades castrentes portaban banderas de color rojo en los costados y se afilaron por el libramiento sur para dirigirse a la 21ª Zona Militar donde esperarán nuevas instrucciones. Apenas el pasado lunes, luego del asesinato en esta entidad del comandante de la 8ª Zona Naval, se anunció la llegada a Michoacán de más de 2.000 elementos de las fuerzas federales para reforzar la seguridad en el estado. Para Coasar TV, Sandra Saenz.